¿Qué tal? Mi nombre es José Dajab, soy psicólogo clínico cognitivo-conductual y voy a dictar un curso introductorio al análisis y modificación de la conducta. Este curso consta de cuatro clases. La primera de las mismas consiste en una síntesis de los paradigmas principales que conforman al modelo cognitivo-conductual. En la segunda clase veremos los aspectos básicos del condicionamiento clásico y algunas técnicas. En la clase 3 veremos los aspectos básicos del condicionamiento operante y también algunos procedimientos clínicos. Y finalmente en la clase 4 veremos los modelos cognositivos y las técnicas terapéuticas que se derivan de estos modelos. Esperemos que ustedes puedan inscribirse en el curso porque van a tener una primera aproximación global, una introducción a los elementos esenciales del análisis y modificación de la conducta.